Los afectados por las preferentes de la comarca de Puerto Llano han vuelto a manifestarse por decimosexta semana consecutiva este lunes de forma especial porque a partir de mañana se van a convertir en accionistas de esta entidad bancaria de forma obligatoria. El decreto ley aprobado por el gobierno hace unos meses establece una quita del 70% del dinero invertido además de cambiar el dinero restante por acciones de banquia que apenas tienen ahora mismo valor en bolsa algo con lo que los preferentistas están en absoluto desacuerdo. El robo se está consumando, de hecho a día de hoy ya no somos preferentistas, ya por imposición del gobierno y del partido que lo apoya, el Partido Popular, resulta de que somos accionistas de banquia por narices pero además unos accionistas muy particulares, ¿por qué? Pues porque nos venden las acciones a 1,35 acciones que valen a 0,6, es decir, estamos pagando las acciones más del doble de su valor. Esta mañana una cincuentena de afectados por las preferentes han ocupado de nuevo una sede de banquia en esta ocasión la situada en la plaza del ayuntamiento. Antes han acudido a manifestarse a la sede del Partido Popular donde han vuelto a pedir la dimisión de la presidenta del PP en Puerto Llano, María José Ciudad. Ha traicionado a este colectivo porque nos ha mentido descaradamente y porque con ese comportamiento deshonesto no merece seguir siendo una representante de la ciudadanía. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer va a ser hacer este acto ante la sede del PP y después vamos a continuar en la oficina de banquia correspondiente hasta el final de la mañana. Los preferentistas han anunciado que seguirán luchando y reivindicando la devolución de sus ahorros. Todavía tienen la esperanza de que los procesos de arbitraje se amplíen y se puedan acoger a ellos el máximo número de afectados para así recuperar íntegramente el dinero que invirtieron en banquia.